Sábado 14 de septiembre, para que vibra México, para que vibre México, porque vamos a tener muchas sorpresas, pues nuevamente estará con nosotros la Copa Noticia Autos y 7 categorías, ya les daremos los pormenores. En la que nos estamos acomodando exactamente, ahí estamos. Exactamente, listos. Vamos a hacer, mirando al frente, por favor, para los medios de comunicación, parte del talento que está con nosotros, fuerte el aplauso, por supuesto, para este gran talento que se desmañó con nosotros, y a pesar del tráfico, están aquí presentes y apoyando las instituciones públicas. ¿Listos? ¿Falta alguien más, chicos? ¿Listos más? Perfecto. Ahora sí, si les gustan tomar sus lugares y asientos, por favor, para que demos inicio en esta conferencia de prensa, la segunda edición del Speedfest, como ya les recuerdo, será el próximo sábado 14 de septiembre, Autódromo Hermano Rodríguez, con 7 categorías. Y bueno, pues ahorita les daremos los pormenores de lo que llevará vibra México presente el Speedfest. Adelante, chicos, adelante. Bueno, pues, vamos a hacer la presentación de los pormenores 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 de los pormenores. Nuestro presidente nos acompaña en esta mañana. Pues antes que nada, bienvenido, nuestro titrón, el actuario, el señor Ricardo Escoto Núñez. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, a su mano derecha. Bueno, bienvenido, nosotros, el director de los dos, mi hermano Rodríguez, el señor Ramón Osorio. Buenos días. Por parte, la dirección comercial, se encuentra el señor Enrique Limón, para la derecha. Y también con nosotros el representante de los equipos de la Fórmula 4, el señor Felipe Aved. Quiere decir que nuestro gran talento del 90s pop tour, voy a empezar obviamente con las mujeres, en este caso, Danny Magoon, de Cabá. Seguimos con el grupo de Cabá, Sergio O'Farrin. Por supuesto, también la Néa Ortiz, que nos acompaña, por ejemplo. De Magneto, Alex. Y por supuesto, el señor Claudio Jato, de Cabá, de Caló. Este es nuestro presidente de esta segunda edición de la School 3, creo que bastante concluido, bastante lucido. Y bueno, pues, voy a ceder el micrófono al actuario, al señor Ricardo Escoto, director de la School 3, para que nos dé la bienvenida de esta segunda edición. Adelante. Gracias, muy buenos días a todos, a todas, por acompañarnos a esta conferencia de prensa, de nuestro próximo evento, Speedfest Vibra México. Víbrale. ¿Cómo nos vamos a vibrar con todo este talento que nos va a acompañar en esta fecha, el 14 de septiembre, en la Catedral del Autonomismo Deportivo Mexicano, que es el autónomo Hermano Rodríguez? Aquí está una muestra del talento mexicano, con estos grandes, grandes artistas que, la verdad, con su generosidad, van a darnos un concierto, el cual tendrá acceso todas las personas que nos acompañen, desde el boleto más económico de la suite, van a tener acceso a este importante concierto que, la verdad, nos llena de muchísimo orgullo, por este gran talento que tienen estos señores, que, la verdad, como decía hace rato, brillan, bueno, desde luego la señorita, pero, brillan, estos grandes artistas brillan por sí solos. La verdad que, qué privilegio tenerlos aquí. Gracias. Así es que, bravo, bravo, y vibra, vibra, también con su talento. Vibramos con su talento. Además, por si fuera poco, vamos a tener mucho espectáculo de motorsport, con exhibición de motocicletas que ahorita nos van a explicar, y siete diferentes categorías del automovilismo deportivo mexicano. También nos dará los detalles, tanto Ramón como el señor Felipe Aved, que nos acompaña, que estas categorías no van a ser una exhibición, sino es una carrera apunteable para su campeonato. O sea, es competencia de adveras, donde hay rebases, donde hay mucha, mucha competencia durante cada una de estas siete diferentes carreras. Prácticamente cada media hora, cada cuarenta minutos, es una categoría diferente que nos darán los detalles. Entonces, quiero decirles que para rentable eventos es un verdadero privilegio poder invitar a todos ustedes a este evento familiar el 14 de septiembre. Así es que, vibra México, y pues le doy la palabra a nuestros invitados. Gracias. Bueno, pues las damos primero. Buenos días, soy Daniela Mamún, soy parte de CABA, y al contrario, nos agradecían por estar aquí, pero todo lo contrario, gracias a ustedes por darse el tiempo, por tomarse unas horas de su mañana para venir y presenciar esta conferencia de prensa. Buen provecho para todos. Y nada, por mi parte, por parte de los CABAs, Caló, Magneto, también estará con nosotros de Sacados. Estamos muy emocionados de estar el 14 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Para empezar, pues es una fecha que empieza con las festividades de nuestra patria, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Estamos felices de poder empezar a celebrar a nuestro México ese día. Y sabemos que es un evento muy importante. El año pasado, la cantidad de revuelo que causó, el concierto que estuvo increíble, fue pues muy resonado. Entonces, poder estar aquí ahora en esta ocasión nosotros es de verdad un placer. Estamos muy emocionados, estamos felices. Queremos invitarlos a todos, a toda su familia, yo voy a llamar a mis hijos, este 14 de septiembre, porque además de que el Speedfest por sí solo es un gran evento, el concierto yo les garantizo que la vamos a pasar increíble. Una vez más, gracias por el tiempo y por estar aquí esta mañana. Buenos días. Puedo comenzar con las preguntas. La primera pregunta es para el señor Aved. ¿Cuándo va a ser la carrera de celebrities para que bailamos? Aquí tiene a cinco corredores de una vez puestos. Para hacerla directo con el padre. Y bueno, la verdad es que estamos muy emocionados de presentar este 90's Pop Tour 4. Es una ramificación de lo que conocemos ya como del 90's Pop Tour, donde el concierto se enfoca un poquito más en cada una de las bandas. En lugar de tener muchísimas bandas y poquitas canciones, tenemos menos bandas y más canciones de las bandas. Para nosotros, Gustavo, es un placer compartir escenario con nuestros compañeros siempre que tenemos la oportunidad. Y lo que está increíble de estos conceptos donde hay un poquito menos banda es que el enfoque se da en las colaboraciones, que es una de las cosas más padres que tiene 90's Pop Tour. Nos da la oportunidad de colaborar en canciones que antes no se han visto o de manera diferente con todas estas bandas. Las combinaciones que se hacen van a ser de verdad una sorpresa increíble para toda la gente que va a asistir a este concierto. Algo que definitivamente, aunque hayan ido a un 90's Pop Tour, estoy seguro que no han visto antes de esta forma. Así que va a ser un placer de verdad estar ahí con todos. Gracias, Gustavo. Vamos a estar llena de carreras. Vamos a estar utilizando el circuito completo del autódromo con curva aparentada, lo cual ofrece un gran reto a los pilotos. Y vamos a tener a TSR México, Super Turismo, Super Turismo Lite, TS2000, Vintage Formula Ford y el debut de la Formula 4 a manera de exhibición. Tenemos muchas categorías para que el público disfrute, además de espectáculos intermedios en la pista. Y esperamos una jornada llena de acción con más de 250 pilotos que nos van a estar acompañando en el autódromo para que lleven a su familia. Los boletos están disponibles en Piquet Master. Y esperamos, como siempre, tener las gradas llenas y que sea un gran éxito de principio a fin. Bueno, pues después quiero hacer el micrófono a nuestro buen amigo, el señor Felipe Aved, que es representante de los equipos de Formula 4. Enseguida vamos a presentar también a dos de los talentos quienes ya también tuvieron la oportunidad de conducir este Tato G de la generación 2, de la Formula 4. Así que adelante, Felipe Aved. Hola, muy buenos días. Para conocerle a Claudio, vamos a programar una carrera de celebridades próximamente en alguno de los cartóromos de K1. Vamos a coordinar a ver a qué tantas personas vamos a invitar para que se divierta mucho. Y hablando del nuevo auto de la Formula 4, el auto Tato G de la generación 2, para los que no pudieron acudir a Puebla, en esta ocasión vamos a presentar ya varios autos, no solamente un auto, ya están llegando los autos a México. Es un auto de lo más moderno que hay en el mundo. Es el mismo auto que se utiliza en Inglaterra, en España, en Italia, en Alemania. Con este auto creemos que los pilotos mexicanos van a poder llegar mucho más fácilmente a las otras categorías en Europa, al igual que Estados Unidos. Y seguramente habrá una generación de pilotos nuevos, muy importante para México. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Bueno, primero, como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores, que reitero cada Speedfest, sin ellos no es posible hacer este evento. Tenemos a Matel, tenemos a Peñafiel, a Karcher, Nestlé, Suburbia, Macorme y Coca-Cola. Entonces, muchas gracias a los patrocinadores. Adicional a todo el evento, bueno, vamos a tener, como decía Ricardo, varias actividades. Tenemos lo que es la parte de Big Lucha, que nos van a estar acompañando ahí. Por favor, si nos podemos presentar, tenemos a, ah, permíteme, aquí Big Lucha, tenemos a Chamán Junior, un aplauso para él. Pablo Rivas, es de Chile. Y a Junior Benito. Muchas gracias. También dentro del evento tendremos lo que es la parte de Freestyle. Alex Cervantes está por aquí, Alex. Ahí está, está allá. Alex, muchas gracias. Tenemos Car Show, tenemos Drifting, tenemos Stones, tenemos Skates, tenemos Acrobacia. Entonces, esto lo vamos a estar presentando en la explanada Ocesa. O sea, lo que queremos es que realmente, como comentábamos, sea un evento familiar. Estuvimos disfrutando a los que les gustan las carreras, a los niños, las mamás, que estén pasando un día agradable, con muchas, muchas actividades. Tendremos música también regional, mexicana. Ahí en el media kit que les dimos, aquí de prensa, podrán apreciar todos los grupos que nos estarán acompañando. Entonces, un aplauso para todos. Difícil, no va a dar una canción, pero un aplauso para ellos. También tenemos el orgullo de presentar, como decía Daniela, en estas fiestas patrias, a nuestra máxima exponente de música regional mexicana, Aida Cuevas, que nos hace llegar un mensaje. Si la podemos escuchar, por favor. Música, maestro. Soy Aida Cuevas. Es un honor para mí, invitarnos a este magno evento Speedfest, donde celebraremos también nuestra identidad y orgullo nacional. El próximo 14 de septiembre, nos reuniremos en el autódromo Hermanos Rodríguez, para entonar juntos el himno nacional mexicano. Este himno es más que una canción, es un símbolo de nuestra historia, nuestra cultura y nuestros valores. Es un recordatorio de la lucha y el sacrificio de nuestros héroes y de la importancia de defender nuestra soberanía y libertad. Al entonar el himno nacional, nos unimos en un momento de reflexión y orgullo, recordando nuestras raíces y nuestra misión como mexicanos. Es un momento para reafirmar nuestra identidad y compromiso con nuestra patria. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva! También agradecer a los pilotos de F4, Max Mora, se encuentra por aquí. Max, muchas gracias. Mois Sardosky, gracias Mois por estar aquí. Rubén Robelo, de TC2000, Rubén, muchas gracias. También Dirkal, de la ST2, gracias Dirkal. Jonathan Briseño, de TC2000. ¡Viva! 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 Muy bien. Bueno, pues eso es todo, lo que es la parte del contenido. Recordar que los boletos están a la venta en la página de www.stripes.mx. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, pausa en cierta.